Los primeros meses de gestión de Carmen Caballero como presidente de ProColombia se traducen en el fortalecimiento de relaciones con aliados clave y en resultados tangibles en cada uno de sus ejes misionales. Hemos sostenido reuniones con los embajadores de España, Israel, Italia, Japón y Suiza. Reabrimos nuestra oficina en Venezuela. Suscribimos memorandos de entendimiento con organizaciones como ProCuba y el Swiss Import Promotion Desk de Suiza. Asimismo, en el marco de FITUR logramos firmar un memorando de entendimiento entre ProColombia y FEMA Madrid y Corferias y estamos avanzando en el perfeccionamiento de memorandos con entidades de países como Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Singapur. En nuestros ejes misionales los resultados son los siguientes. En exportaciones hemos capacitado a 6.803 colombianos de 30 departamentos en temas de comercio exterior. 1.411 empresas en 20 departamentos informaron negocios de exportaciones con el acompañamiento de ProColombia por 2.800 millones de dólares, con 3.135 compradores de 97 países. Tuvimos una destacada participación en ColombiaTex. La delegación internacional invitada por ProColombia estuvo conformada por 274 empresas de 17 mercados que reportaron parcialmente compras inmediatas por alrededor de 6 millones de dólares, es decir, 60% más que en la edición de 2022. También estamos apoyando a la industria del cannabis, una de las de mayor potencial en materia de exportaciones y con la capacidad de generar empleos directos bien remunerados en los territorios. En noviembre pasado llevamos a cabo la segunda rueda de negocios de cannabis medicinal e industrial en el marco del IV Congreso de Azocolcana. La rueda de negocios contó con la participación de 19 compradores internacionales y 51 exportadores colombianos y arrojó expectativas de negocio por alrededor de 5.6 millones de dólares. En inversión también hemos registrado avances de importancia. Inversionistas de 24 países informaron el inicio de 56 proyectos que esperan generar más de 36.400 empleos directos e indirectos. Cinco de ellos aportarán a la transición energética con plantas solares y fotovoltaicas gracias a inversión proveniente de Alemania, Estados Unidos, Irlanda, Italia y Japón. En cuanto al turismo, hemos fortalecido la conectividad aérea con ocho nuevas rutas que iniciaron operaciones en el país. En turismo de reuniones, gracias a la articulación con burós y empresarios especializados, se ha confirmado la captación de 81 eventos que serán realizados en el país. Además, en Fitur Colombia generó expectativas de negocios que alcanzan los 15.6 millones de dólares, 85% más que en la edición anterior. Y lanzamos el manual ilustrado para guías de turismo del río Magdalena y la guía de Kitesurf. Estos, entre muchos otros logros, son nuestro aporte al posicionamiento de Colombia como una potencia mundial de la vida que avanza hacia la paz total.